Creo que todos somos conscientes, estimado Eloy, el cuidado de nuestro centro patrimonial ha sido muy bajo. Creo que nosotros como ciudadanos aún no sabemos valorar el patrimonio intangible que tenemos dentro de nuestro cantón. Es por eso que nuestra administración se ha enfocado y hemos demostrado que lo que queremos es dar a conocer cada uno de los espacios que tenemos en nuestro cantón Girón para que no sólo el tema turístico sea aprovechado dentro del cantón Girón sino que también el tema patrimonial, que los visitantes, los turistas vengan a Girón por nuestras casas patrimoniales, por nuestras casas coloniales que dan a conocer a la ciudadanía que Girón ha sido cuna de la nacionalidad. El patrimonio lo debemos, para conservar el patrimonio que tenemos en Girón, más allá de una ordenanza que esa es la parte legal, que esa es la parte fundamental, tenemos que enamorarle a nuestra gente. Enamorarle y estos eventos que estamos realizando para el 20 es una manera de llegar a concientizar y a enamorar a la gente de que el patrimonio en nuestro cantón debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de la historia que guardamos. Entonces aquí tenemos que hacer cumplir las ordenanzas a carta cabal como se dice y también llegar a concientizar y a enamorar a nuestra gente que el patrimonio a veces lo vemos desde un tema que frena el desarrollo, lo vemos de que no podemos remodelar una vivienda, lo vemos desde ese tema no, pero queremos desde estos eventos hacerle notar a la gente que el patrimonio en Girón es algo único. Ustedes pueden ver en cantones vecinos que el patrimonio se lo viene manteniendo y nosotros queremos hacer igual, ¿no? Y este año va a ser totalmente diferente las festividades de patrimonio.